El Cote, Amor y Honor Camino, Camino, ¿qué haces? Gracias, Bruce Si dejamos el cuerpo, aquí lo van a encontrar Cuando lo encuentren, ya se lo comieron los sopilotes No lo van a reconocer Ándale, ayúdame Ándale, ayúdame Mira, la gente se muere todos los días Ni a quién le importe Ándale Ándale, ayúdame Buenas, le dé Dios, padre Perdón que le interrumpa Es que venía a arreglar las tumbas Pero si quiere, vengo después No Quédate Quiero hablar contigo Esta mujer Guadalupe ¿Sabes de qué murió? El doctor dijo que debió haber sido el corazón Pero Los que la queríamos Sabemos que fue de pura tristeza Y nadie hizo nada ¿Por qué? Por la señora Guadalupe La dejaron morir No No, no, no Te juro que no nos separábamos de ella, padre Nada más yo Don Alfredo Gallardo La señora Leticia No sé ya nada más Ya no quiero seguir viviendo Ese que está a la izquierda Alejandro Gaitán Era su hijo Lo acusaron de Matar a un candidato Y Me lo mataron En la cárcel En una pelea Y hasta un incendio hubo Ni siquiera pudimos reconocer el cuerpo De lo quemado que estaba Los Gallardo perdieron todo Después del asesinato de Gonzalo Aguilar ¿Y ellos por qué? Porque corrieron los demores De que don Alfredo Gallardo Fue el que le ordenó a Alejandro Asesinar a Aguilar Necesito que me digas Donde puedo encontrar a Luis Gallardo Con gusto, Chavo Con gusto El nombre de la oxisa es Beatriz Neri ¿Usted la conocía bien? Sí Era mi patrona ¿Y qué sucedió aquí? Fue un accidente Se lo juro ¿Cómo ocurrió? Necesito detalles ¡Bésame por un delco! ¡Cadro! No No, yo no voy A ti Amante ¿Usted ¿Es la culpable? Sí Pero fue un accidente ¿Y eso? ¿Están remodelando el hotel Vivant? Pues más bien cambió de dueño Pues no sabía que los Carrasco Lo hubieran vendido Pues al parecer El viejo Carrasco Estaba hasta el cuello de deudas Y pues Se lo vendió A ese tipo que está ahí ¿No lo reconoces? Que era el administrador De la hacienda de los Gallardo Apenas le besó de la capital ¿Y de dónde pudo sacar tanto dinero Un simple administrador como él? Ay, mi chula Qué buena pregunta Ojalá supiera su secreto Para volverse rico Qué bonito sería, ¿verdad? Ay, mira Al parecer no regresó solo Espero que le haya gustado Mi colaboración, licenciado Muy buen trabajo, señorita Luján Muy bueno En un momento le traigo la carta Para que la firme Muchas gracias, señorita Luján Pase, licenciado Amigo querido ¿Qué andas haciendo por San Jacinto? Qué bien te sientas Ser el gobernador, ¿eh? Gracias, muchas gracias ¿Cómo estás? Yo nunca me olvido De los amigos que me ayudaron En mis inicios ¿En qué te puedo servir? Soy yo el que te trae buenas noticias El señor presidente quiere verte Tiene una encomienda Muy especial para ti Ah, caray Esto es para ti Buenas noches ¿Cómo le va? Buenas noches ¿En qué puedo servirle? Eh, me gustaría hablar Con don Alfredo Gallardo Eh, discúlpeme por venir a esta hora Pero es muy importante ¿Qué pasa, Leticia? ¿Qué se le ofrece? ¿Quién es usted? Ve al restaurante Y vigila que las mesas Estén montadas Por favor Disculpe, perdón el atrevimiento Pero... ¿Es usted carita de cielo? Es que se parece mucho A la rumbera cubana Bien, bien famosa Que le dicen así Carita de cielo Pues sí, soy yo Encantada Lo sabía Déjeme decirle Que soy su más Vervoroso admirador Gracias ¿Y esa revista? ¿La revista? ¿Mm? Ah, es que justo Justo aquí dice Carita de cielo La rumbera más candente De los cabarets cubanos Y les faltó La más hermosa Ay ¿Me daría Su autógrafo? Me halaga, caballero Pero claro ¿Cómo se llama? Antonio Rodríguez Va a servirle Bonito nombre Gracias